Otra vez, como todos los años lo hemos venido haciendo junto al Gobierno Municipal y junto a nuestras reinas, venimos a desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este mes que se celebra la fiesta universal de la Navidad está dedicada a los niños. Por eso, hemos preparado este sencillo homenaje para todos ustedes, niños de mi cantón, tratando de compartir momentos de alegría y para que con la ayuda de Dios, de los padres de familia, compartamos juntos el homenaje al niño Jesús y a ustedes. El Patronato de Amparo Social, que me honra en recibir, se siente muy feliz y les pide de todo corazón a ustedes, niños y niñas, compartan momentos de felicidad. Nosotros, con el Gobierno Municipal, venimos trabajando, procurando atender a la población infantil y a los adultos mayores. Este homenaje lleva el mensaje de paz y armonía para todos sus padres y madres de familia, para todos sus hogares. Nuestros deseos siempre han sido que estas programaciones de homenaje sean un complemento de todo lo que permanentemente se viene haciendo desde el Gobierno Municipal para servir a las niñas de piñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!